Me siento junto a una gótica. Por alguna rara razón, nadie aquí habla con ella. ¡Hey! ¿Qué tanto haces? Dibujo. Oh, genial. ¿Quieres mirar? ¿Seguro? Este es Nyoze. Se llama Jack Kurosaki Saki. Sí. Es súper genial y misterioso. Además, es mitad demonio. Absorbe el poder demoníaco de los demonios que asesinaron a su padre. Es súper caótico y ama la sangre y las peleas. Y todo el mundo lo ama porque su mayor fortaleza es que convierte a sus enemigos en amigos y también... Sí, como la apago. Mmm... ¿Puedes parar de seguirme? Pero... creí que éramos amigos. Bien puedes seguirme a la estación, ¿ok? Demonios. Mi Jack. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.